Comenzamos nuestra cantata con el corazón en chico de emoción porque ya se acerca la venida del Hijo de nuestro Dios. Por eso, con alegría cantamos, unidos como hermanos, este tradicional viralecico que con mucho amor les interpretamos. Amén. Comenzamos cristianos, llenos de alegría, callamos, callamos, confiérate. Comenzamos cristianos, llenos de alegría, callamos, confiérate. Amén. 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 ¡Oh, hijo de Dios! ¡Nuestra fe te adorbe! ¡Y en nuestro amor te cante! ¡Y en nuestro ser te agrande! ¡Oh, hijo de Dios! ¡Oh, hijo de Dios!